Música Música Ellos están arriba o abajo? Yo metí la barquilla abajo Yo creo que están abajo ellos Música 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 your location has been compromised no 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 you are there same, there same.. i was outside where is it? i was there outside plant 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 lastly your plant i'm going to take this ¡Muy bien! ¡Tu planta! ¡Planta Rambo! ¡Planta! 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 ¡Muy bien! ¡Pues caer ahí mamá huevo que tú! ¡No tu monstruos ya no puedo dentro! ¡Pero que voy a ver la de macha! ¿Qué haces aquí mismo? No, estaba mirando. Mi izquierda. Pero para allá tú le abres. ¡Qué embuste! ¡Está rancido! este es mascarana mascarana este tipo tiene mas este tipo tiene mas tiene mas leyes y que tenemos un hit no sé si que tenemos un hit interrogacion interrogacion mascarana si 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 porque escucha la otra cerca esta tirando el blizz esta arriba esta arriba esta arriba ella yo voy para arriba i don't speak in chinese man i don't speak in chinese donde tu vienes perra ya cabera porque no speak in chinese si espere que se le puede romper el piso ya la mira esta tocadisima la mira esta en el piso esta en el piso la mira esta en el piso me la robaron cabrones paracetis donde ok al se dice se dice se dice se dice se dice se dice yo y ahí hay dos muertos acaba el blanco, acaba el blanco el blanco está lejos de ahí, el blanco está con ramo está loco, estoy hablando chines, estoy hablando chines estoy hablando chines mira esa mierda ya lo sé cabrón que guau muerto ese blackpill que guau que guau que guau ya lo dejó en el maldito piso donde maestro ah ya está muerto muerto wiki voy a guardarle esa puerta para esa pared puerta no es lo que yo sepa la pared cuál es el ángulo hay uno aquí se afuera en dos calles contigo este John donde está la vela no 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 que eso es de vida que eso es de vida es un po de vila bravo por favor el defuse gracias donde está ella la perra ¡Ay conmigo, 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 conmigo! Está en ese cuarto de allá Creo que le vi la cabeza Si, 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 la vi la cabeza Ya no, Macra... Mac... Macra... Si, ya lo vi, ya lo vi Un pelo de vida tiene Macra, te encojones, que tú sabes lo más chingo Ni, ni le di a ti, brago Esa pendeja al error, soy la... El diablo, ¿qué es eso? El diablo, ¿qué es eso? Le di a ese pana Y yo tengo el defuser pa' joder Aquí hay otro, aquí hay otro El diablo... Kobe, papi No te metas arrochada, no te metas arrochada No te metas arrochada, ponte a plantar Tu hicimos escopeta y blanquito tiene escopeta No tiene escopeta ¡No! Ya, vaya a la vi, le voy a matar a manega No hay timやって al ojo, que tú la viste ¡Gracias! ¡Gracias! Vienen, vienen para acá, vienen para acá, vienen para acá, cuidado, ojalá no salgan, ojalá no salgan. ¡RAMBO! ¡Una finquita, RAMBO, una finquita! Eso es. ¡Al culo, estoy disparando! Con placer, por lo menos en la casualidad, con las fincas. He muerto el Lichon, compláceme con otra finquita, por favor, no hay nadie aquí. ¡Ven, ataque! Un momento el Lichon, el Echo. Compláceme, ah ya, me complaciste. Ok, gracias. Me mata con el fusel, me mata con el fusel, mira. ¡Diable! ¡Dale, dale relajo, Ramos, me estoy disparando, cabrón! Ahí, la última. Dime, uneman. Operator standing. Hechos in the tower. ¡Dime, hombre! No, no, no. 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 No, no.